Este 10 de octubre se cumplen cinco años de la muerte del joven mexicano José Antonio Elena Rodríguez, quien perdió la vida tras recibir múltiples disparos por parte de un oficial de la patrulla fronteriza en 2012, justo en la frontera entre México y Arizona. El primer balazo, me tocó leer como periodista también el reporte del médico forense, el primer balazo lo recibió en la cabeza, entonces cuando cayó el muchachito al piso ya estaba muerto y aún en el suelo el agente de labor de patrulla le dio otros ocho balazos en diferentes partes de su espalda, todos los balazos los recibió por la espalda. Aparte de esta pared tenía 34 balazos aproximadamente y por los dos lados, tenía 34 balazos por las dos esquinas, lo cual indica también que no fue un solo policía el que disparó, debieron haber disparado dos o tres agentes policíacos y sin embargo el gobierno de los Estados Unidos apenas a uno han llevado a juicio. El aniversario de la muerte de Toñito, como sus familiares le dicen, llega en medio del dolor y años de retraso en el juicio, dice su abuela Taide de Elena. No se puede hablar de él sin soltarnos llorando, ¿por qué? Porque es como que si fuera ayer recordar, es algo que nosotros ya quisiéramos haber terminado con este caso para poder nosotros cerrar ese ciclo de nuestra vida. La defensa de Loni Suárez, el oficial acusado de ejecutar los disparos que cegaron la vida de Toñito, ha buscado involucrar al joven mexicano con el narcotráfico, alegando que los disparos fueron ejecutados en defensa propia, pero esto ha sido desmentido por su abuela. Que van a tratar de poner al niño como la peor criatura que haya en la tierra, ¿no? Van a hablar de él hasta lo que no es, lo que no es cierto, ¿no? Lo van a tratar de poner como basura, porque esa es su defensa de ellos, pero pues son racistas, son racistas y este hombre pues tomar razón. Yo pienso que este hombre tenía una necesidad de matar, iba a matar a quien fuera, a quien pasara en ese momento, si hubieran pasado tres, cuatro, tres, cuatro hubiera matado. Este martes una vigilia frente a su foto en la valla fronteriza y una misa servirán para pedir justicia y recordar a Toñito. El día 10 de cada mes para venir aquí a hacer una vigilia, a hacer oración, para pedir la paz en la frontera y para pedir justicia por este jovencito. Y cada 10 de octubre también se hace una gran marcha para exigir justicia ante el gobierno de México y de Estados Unidos. Contactamos a la policía de Nogales en Arizona, pero se negaron a dar declaraciones por lo delicado de la investigación. Mientras tanto, seguimos a la espera de una respuesta por parte de la fatruya fronteriza. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.